ok ok vídeo número 238 del curso de proyectos de software muy bien entonces qué hacemos ahora qué hacemos ahora ya el inicio de sesión funciona correctamente vale entonces cuando iniciemos de cuando el inicio de sesión sea satisfactorio vayamos aquí al a la plantilla esta es la plantilla original él básicamente nos va a llevar digamos así a la página de inicio de la plataforma voy a colocar digamos ésta está que está podría ser la página de aterrizaje aquí básicamente llega el usuario entonces entonces a ver voy a abrir el archivo rar el archivo si es un archivo comprimido esta es a ver si tiene un nombre específico será la de index voy a abrirla por aquí tiene que estar un texto que diga dashboard efectivamente ahí está dashboard básicamente esto es el encabezado en este texto al lado derecho tiene el texto generate report dentro del archivo dashboard punto html voy a incluir lo que tiene por ejemplo puede ser cualquiera de estos medio pago él llega hasta aquí si el blog content copiamos esto voy a dejar primero ese texto ahí y cerramos necesitamos cerrar el blog con este ok entonces intentemos realizar otro inicio de sesión a ver escribir aquí la contraseña john123 ese sería el dashboard ese sería el dashboard vale entonces entonces ahí ya podemos navegar por esta ruta vamos a colocar aquí este enlace sería el de dashboard punto html el que está acá en la parte superior ok en está en la barra lateral sidebar es este es este dashboard o podríamos llamarlo inicio o principal en hr hacemos lo siguiente vayan url for que básicamente lo provee la función dashboard que está aquí es esta misma url este es el nombre de la función ok entonces a ver vamos a ver refrescamos damos clic aquí y nos lleva hasta hasta dashboard hasta esta página que podemos pasar a las demás necesitamos proteger estas rutas este este botón que está acá arriba tiene el el enlace esto es un enlace que dice lockout sería el cierre de sesión antes de continuar hagamos un commit inclusión de enlace de página principal después de si dejamoslo así de página principal de la plataforma subimos esos cambios al repositorio al repositorio remoto esa está en la barra superior nos dirigimos nuevamente al código fuente y header por aquí tiene que estar header vamos a escribir cerrar sesión una prueba básica ahí está cerrar sesión entonces que vamos a hacer ahí este es un enlace vamos a colocarle aquí un texto que diga el texto dinámico es decir la url como tal url for el logout necesitamos crear esa función esa función en roads.py bueno esto esto básicamente lanza un modal vamos a ver cómo está actualmente para confirmar que si queremos cerrar la sesión como tal entonces data target modal donde estará ese modal será que está en el a ver a ver a ver dashboard es este el modal vale entonces dejemos que lance el modal dejemos esto como estaba esto no lo modificamos el archivo base.html por ahora no lo modificamos aquí le damos me sirve copiar esto listo este texto lo dejamos así y aquí en el base en donde está el modal preguntamos confirmación puede ser el título del modal este logout select logout ok está seguro de de querer cerrar de querer cerrar la sesión entonces si da clic en este botón hay uno que es el botón cancelar y este es el de aquí le respondemos que sí ok y básicamente a ver este botón nos lleva se va a llamar la ruta que efectúa el cierre de sesión el cierre de sesión como tal pero esto se va como un como un get se va como un get es el digamos el comportamiento por defecto inclusive le podemos preguntar a chatjpt cuál es el método por defecto que se llama con en un enlace que se llama en un enlace de la etiqueta a esperemos a que responda es el método get el método get ok lo otro que podemos hacer es gestionar el evento clic sobre ese botón y hacer una solicitud post ok 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 entonces que hacemos voy a revisar algo voy a dejarla por defecto tal cual como se especifica en el en el en la etiqueta a en su defecto get si entonces a ver a ver a ver veamos a ver cómo quedó el el modal primero que todo vaya hay un error logout por lo que no está escrita aún la función logout voy a escribirla acá tan dejemos esta esta versión que nos da copilot por ahora refrescamos aquí vaya tan 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 logout hay un error disinvalid syntax 648 línea 648 pero acá no nos reporta ningún error a ver refresquemos esta página ya tan cerrar sesión ahora sí si presionamos cancelar tan y damos clic aquí en cerrar sesión luego respondemos que sí nos lleva al formulario del hoy ok 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 visto si antes de empezar con la implementación del cierre de sesión básicamente dentro de esta dentro de la función logout necesitamos llamar primero importar la función logout user logout user ahí está y esa función la llamamos desde aquí no es más no es más entonces cierre de sesión con la función logout user de flags login ok ok dejaré hasta aquí y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima no es más no es más